El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Chivas de Guadalajara vs Puebla que corresponde a la jornada número 14 de la Liga MX 2024 así que este partido será transmitido en el país de México a partir de las 7 y 5 de la noche y de igual manera aquí están los horarios para todos los países de Latinoamérica como también el ET de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en México lo podrán ver a través de la plataforma streaming de Beats Premium mientras que en Estados Unidos lo podrán ver a través de Telemundo como también por Universo así que en este momento les estaré mostrando cuáles serán los siguientes partidos que estarán jugando estos dos equipos en la jornada número 15 donde el equipo de Puebla estará enfrentando a Cruz Azul y el equipo de Chivas de Guadalajara estará enfrentando al equipo de Pachuca así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!